Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Lo primero, daros las gracias a todos por apoyar el canal. Ya somos más de 100 suscriptores. Pronto habrá un regalo gratuito, así que estar atentos a los próximos vídeos. Pero vamos a lo que nos ocupa. Hoy vamos a ver el perímetro de un círculo. No os tiréis de los pelos porque es algo muy, muy facilito. Primero vamos a dibujar un círculo. Y por cierto, si no sabéis qué es un círculo ni sus elementos, arriba a la derecha tenéis un vídeo que os lo explico. Vamos a trabajar con el radio, que es la recta que une un punto de la circunferencia con el centro, y con el diámetro que une dos puntos de la circunferencia pasando por el centro. Al perímetro lo vamos a representar en las fórmulas con la letra P. ¿Y qué es el perímetro, Miguel? Pues ahora os lo explico. El perímetro es la longitud del contorno de una figura. En este caso es esto que os señalo. Si cortásemos esta línea curva y la estirásemos y midiésemos con una regla, el resultado sería el perímetro. Pero ¿cómo no podemos hacer esto? Tenemos que utilizar una fórmula. Perímetro es igual a diámetro por pi. La d es el diámetro. Y pi es un número decimal infinito. Es decir, podríamos rellenar pizarras y pizarras y pizarras con el número pi, incluso hacernos viejitos y jamás lo terminaríamos. Pero por suerte, nosotros solo vamos a trabajar con dos cifras decimales con 3,14. De tal manera que nuestra fórmula sería perímetro es igual a diámetro por 3,14. Y como el diámetro son dos veces un radio, una y dos, podemos escribir la fórmula también como perímetro es igual a dos por radio por 3,14. Estas dos fórmulas no las tenemos que saber muy muy bien. Vamos a hacer algún ejemplo. Somos un astronauta y queremos saber el perímetro de la Tierra. ¿Y qué nos dan? Pues nos dan el diámetro de la Tierra. El diámetro de la Tierra es 12.742 kilómetros. Y queremos saber eso, el perímetro. Pues el perímetro es igual al diámetro por pi. Sabemos que el diámetro es 12.742. Así que lo escribimos. Y pi es 3,14. Y tendríamos una multiplicación. Repito, 12.742 es el diámetro y 3,14 es pi. Y si hacemos esta multiplicación, nos sale 40.009,88 kilómetros. Nunca se nos olviden los apellidos. Kilómetros, kilómetros. Vamos a otro ejemplo. Tenemos el planeta negro. Y queremos saber su perímetro. Pero en este caso solo nos dan el radio, 1.500 kilómetros. El perímetro es igual a dos veces el radio por pi. Dos veces el radio. Tenemos que multiplicar por dos nuestro radio de 1.500 kilómetros y pi por 3,14. Dos por 1.500 nos da 3.000 y por 3,14 nos da 9.420 kilómetros. Nunca olvidar el apellido. Y ya está. Os dejo ahora dos ejercicios para que hagáis y me dejéis en los comentarios si lo habéis sabido hacer o no. El radio del planeta rojo es de 1.300 kilómetros. Y el radio del planeta del queso tiene un diámetro de 4.250 kilómetros. Hallarme el perímetro. Ya está. Somos los astronautas del perímetro de los círculos. Nos vemos en los próximos vídeos, comentarios, redes sociales y mi mail. Todas las preguntas que queráis. Hasta mañana.